La novia de Miquel Zabalza, Hidoya Ayerbe, ha presentado una demanda judicial por haber sido objeto de malos tratos. Según su denuncia, estos malos tratos los sufrió tanto en Incheurronto como en Madrid. Salías de los calabozos y, bueno, es que tampoco sé en qué interrogatorio fue. Vino uno, me estuvo acusando de que yo había pasado información para que le matasen a su hermano en Hernani, yo lo negaba, entonces empezaron los golpes en la cabeza y en los oídos. Y desde entonces, bueno, he perdido la audición, un poco de la audición del oído izquierdo y también he perdido un poco de visibilidad. Que cantase, que ya me habían cantado a mí, que dijese la verdad y yo la verdad que no sabía ni quién me podían haber cantado ni nada. En la presión seguían los golpes en la cabeza, otra vez me volvieron al calabozo, los interrogatorios seguían continuamente. Este mismo señor que me golpeaba la cabeza me decía, esto sí fue una tortura psicológica y que se me ha quedado bastante grabada, en que me iba a meter la cabeza en un balde de sangre, que iba a sentir lo que eran los coágulos en el cuerpo. Y yo en mi subconsciente sí lo vi y sí ya lo estaba sintiendo. Continuaban los golpes en la cabeza, me volvían a llevar a la celda, cuando me sacaban de la celda había uno por detrás que me pagaba otra vez con un periódico o con una especie de cartón. Y en uno de estos interrogatorios hubo dos señores mayores en que se me identificaron como oficiales de la Marina. Y os recuerdo muy bien la frase que me dijeron, ¿tú sabes quién era Carrero Blanco? Y le dije, pues sí, un general de la Marina. Y dice, pues nosotros los de la Marina la gastamos peor que la Guardia Civil.